De 5 peleas estelares, 4 de estas serán protagonizadas por un peleador invicto. La pregunta aquí es, ¿Quién conservará este mismo? Los saluda el running peleador amateur y si, el día de hoy vamos a estar analizando estas peleas. El primero será Bullet, con un récord invicto de 14 victorias, 0 derrotas, si, el pirata favorito de todos. En este caso la tiene difícil, o mejor dicho, más difícil que sus anteriores peleas. Le toca enfrentarse a Armin Petrosian, el cual es un kickboxer con bastante poder. Si te soy sincero, Armin no es gigante para la división, sino que Sierra Bullet es extremadamente ligero y pequeño para esta misma. Para que ustedes entiendan, Sierra Bullet era peso welter antes de pelear en UFC. El problema aquí, en este peso, contra un tipo que tiene más alcance, lo que se debe hacer es acortar distancia. Y esto aplicaría para cualquier peleador, pero no puede aplicar para el pirata. Y te explico por qué, Sierra Bullet siempre mantiene la distancia con el pateo, es por su problema en el ojo. Recordemos que no puede ver en el ojo derecho. Entonces, ¿Qué se hace? Por ejemplo aquí, tengo el micrófono, yo a esta distancia lo puedo ver. Si yo me tapara, por ejemplo, mi ojo izquierdo, estando de cerca, no lo puedo ver. Pero si yo me alejo lo suficiente, puedo ver el micrófono. Así pelea Sierra Bullet. A la corta distancia, que debe hacerlo tal vez contra este tipo con tanto alcance como es Petronjian, no puede estar Sierra Bullet. Porque no puede ver los golpes venir. A la corta distancia, a la distancia del boxeo, si viene un tipo como Armin Petronjian, que tiene mucho poder y lo conecta por su lado ciego, es muy peligroso. Y en cambio, si mantiene la distancia, el tipo que es más largo como es Armin Petronjian, también es peligroso. Una pelea muy, pero muy complicada. Y no tanto por tema de habilidad, ni siquiera por el tema del ojo casi. O sea, si tiene que ver, pero me refiero a que Sierra Bullet, en peso vuelta y en peso ligero, sería un peleador bastante temible y bastante bueno. En este caso, gente, voy a un 50-50 para Sierra Bullet para esta pelea. Por otra parte, tenemos a Lerone Murphy, un peleador que poco a poco se está haciendo conocido. Y de verdad, junto a Diego López y Ebloet, pintan para hacer un peligro real en la división. Su estilo se basa en ser un striker extremadamente completo. Tiene buen boxeo, buen pateo, buenas rodillas y vaya que son buenas. Y su dominio del cambio de guardia es brutal. Te puede reventar con volumen de golpeo o a su vez simplemente noquearte. Y su defensa anti-grappling es brutal. Sí, porque no solo es difícil de derribar, sino que también es difícil de controlar en el piso. Rápidamente jala sus caderas, jala sus piernas y se está levantando. Es como un Dio en Edward 2.0. Y no solo porque es inglés, sino que a su vez también porque es sumamente preciso en su pelea de pie. Y no se confundan, es sumamente entretenido de ver pelear. En este caso se va a enfrentar a un Dan Ige que es bueno en lucha, bueno en piso, bueno en striking. Pero es el típico peleador que tiene ese problema que intentó ser bueno en todo, completo en todo. Destacar en todas las áreas, pero al final del día no destacó en ninguna de ellas y tampoco es malo en ningún tipo de áreas. El problema aquí es que si Lerón Murphy mantiene la pelea de pie, cosa que creo que puede hacerlo por su buena defensa contra el derribo. Man, es un tipo muy bueno en esta área. Por esa razón doy un 60-40 favor de invicto de Lerón Murphy. Por otro lado tenemos a Kansav Chimeb con un récord de 13 victorias, 0 derrotas. Y en este caso se va a enfrentar a Robert Whittaker para ser el próximo cual título de la división. A simple vista parece o se puede decir que Robert Whittaker es mejor striker, tanto por sus técnicas y habilidades, pero también por la amplia cantidad de rivales que ha vencido en esta área. Por otra parte Kansav ha demostrado ser sumamente peligroso en el piso y en los derribos. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es que si Kansav Chimeb podrá derribar a Robert Whittaker. Y realmente yo creo que sí, por su fuerza y técnica y su humede también que ha derribado a un tipo tan bueno como Kamaru Usman. Que a pesar de ser del peso welter, es un tipo que solo había sido derribado una vez en toda su carrera, así que no es cualquier cosa. Pero la pregunta para mí es si podrá someter a Robert Whittaker, ya que recordemos que es un tipo que solo había sido sometido una vez hace 13 años. Sí, Robert Whittaker la última vez que perdió por su misión fue hace 13 años. Ya que si no lo finaliza con golpeo o con sumisión, podría complicarse la pelea por el tema del cardio. Ya que recordemos que esta pelea ha 5 asaltos y que Robert Whittaker múltiples veces no ha demostrado tener el cardio para 5 asaltos. Y también que es un tipo extremadamente peligroso en el cuarto y quinto asalto. Realmente por el tema del cardio pueden pasar muchas cosas. Tal vez Kansap si tenga cardio para 5 asaltos y derriba y controla a Robert Whittaker. Tal vez Kansap someta a Robert Whittaker en el primer o segundo asalto. O a su vez, tal vez Kansap aproveche la pequeña debilidad de Robert Whittaker que es su mandíbula. Amenazar con los derribos constantemente para que Robert Whittaker esté pensando en los derribos y conectar esa mano derecha tan poderosa que ha demostrado tener. Pero por otro lado, un Robert Whittaker que sí cansa a Kansap Chimaev, man. Cuidado ahí, cuidado ahí porque Robert Whittaker tiene poder, tiene técnicas, tiene cardio y tiene sobre todo esa experiencia para ganar la pelea. Por esa razón doy un 55% a Robert Kansap Chimaev y 45% para Robert Whittaker. Antes de ir por el último invicto, que todo el mundo ya sabe quién es, vamos a estar hablando de un tipo que está casi invicto. De 4 de 5 peleas tenemos 4 peleadores invictos y la restante, la sobrante, tiene un peleador, un récord de 19 victorias, una sola derrota. O sea, sí, hablamos a Kansap Chimaev que nadie lo puede frenar, el tipo tiene una excelente lucha. Solo te digo yo que el tipo fue campeón nacional de lucha en Rusia, ya con eso ya sabes qué nivel tiene en esta área. Para mí, junto a Jan Blakovich, este es el oponente más peligroso que va a enfrentar, ya que Radakis tiene un buen piso y una muy buena defensa contra el arribo. Si usa bien las patadas a las piernas, como lo hizo Jan Blakovich, podría resolver al propio Ankalaev. Pero igual Ankalaev es una bestia de pie, buenas combinaciones, se mueve bien en su guardia de zurdo y a su vez siempre está sobre la punta de sus pies. También a su vez, tiene la opción de derribar y luchar cuando quiere. Para mí, por su buen nivel de lucha y porque simplemente el tipo no ha fallado en 9 victorias consecutivas, estoy un 55% a 45% a favor de Magomed Ankalaev. Y por último, para muchos, la pelea más esperada del año, Ilya Topuria vs Max Holloway. Un Ilya Topuria con un récord de 15 victorias, 0 derrotas, el cual se enfrenta a una leyenda como Max Holloway. A pesar de que los dos tienen técnica, poder y volumen de golpeo, creo yo que es muy claro que Topuria, por los oponentes que han noqueado, tiene más poder en este caso. Y por otro lado, Max Holloway que tiene el récord de mayor cantidad de golpes significativos conectados. Pues bueno, volumen de golpeo es igual a esto, así que sí, tendría mayor volumen de golpeo que Ilya Topuria. Ahora por una parte, Max Holloway podría ganar por puntos, realmente sí, es la única manera que le veo ganando, en este caso un tipo tan complicado como Ilya Topuria. Porque sería muy difícil poder someter o a su vez noquear a Ilya Topuria. Yo creo que si Max Holloway noquea o somete a Topuria, men, o sea, olvídalo. O sea, todos los analistas, todos los fanáticos, peleadores, estarían como locos si pasa eso. Así que creo que estamos de acuerdo que la única manera que pueda ganar es por puntos. Pero por otra parte, Ilya Topuria para muchos, ni siquiera es un reto vencer a Max Holloway. En mi caso sí, no es fácil Max Holloway, obviamente. Pero para muchos el reto real recae en vencerlo noqueando a Max Holloway, sí. Pero en este caso, gente, yo creo que Topuria podría lograrlo. A pesar de que Max Holloway ha aguantado 1,397 golpes conectados, el cual si sumas todo el récord de noqueados de sus rivales enfrentados obtiene un total de 131 noqueados conectados, men. Cuidado, Max Holloway tiene una mandíbula infinita, inmortal como se puede decir. Pero por otro lado, un Topuria que tiene unos ganchos de izquierda, unos ganchos al cuerpo, al hígado, tan brutales, tan precisos, y que se ha visto múltiples veces conectándolos, entrenándolos en este campamento, podría noquear a Max Holloway. Y por último, la razón por la cual muchos piensan que Topuria va a ganar la pelea, por la lucha ante sí. Porque a pesar de que Max Holloway no ha sido vencido por derribos ni por grappling en sus últimas 16 peleas, se ha enfrentado en 15 de estas a puros strikers y tipos buenos en el piso, pero no luchadores, no tipos que derriban. Tanto así que la única pelea que enfrentó, que fue a Franky Edgar, un luchador, este mismo sí lo derribó a Max Holloway. Por esa razón, por el tema de la lucha, doy el 55% a favor de Topuria y 45% a favor de Holloway. Pero si no fuera por la lucha, men, tranquilamente 50-50 esta pelea. Y pues bueno gente, en este caso, quien creo que tiene más peligro de perder el invicto, sería Sarah Bullett. Después del resto, tiene un invicto bastante asegurado, pero no fácil de defender. Espero que les haya gustado el video como es de costumbre, y nos vemos en otra ocasión.